Uno de los representantes del sector de Cerro La Merced estuvo desde un principio reclamando sus derechos y sobre todo que se le comunique cuando se realicen este tipo de inspecciones. Hay una disyuntiva que acaban de entrevistar antes de terminar de esto. Si bien es cierto hay una planta de tratamiento que esté ya en trabajo, también han levantado. Entonces la propuesta es de que cuando se hagan estos proyectos, cualquiera que fuere, todavía no está decidido, no vamos a ceder, como digo, que se den a las medidas que se den de acuerdo al tema de la posa de oxidación que también han tomado los puntos. O sea, que no haya una obra que sea un elefante blanco después, sino que todo vaya a causa de la matriz de la planta de tratamiento de aguas residuales. Uno. Dos. Con respecto a la pregunta de ustedes, nosotros no vamos a ceder ni una tregua. Nosotros lo único que hemos hecho hoy día, por eso me quedo sin voz, es que en la parte alta hemos tenido un problema. Que los señores agricultores vienen a imponer que ellos quieren, que tienen la razón. Nosotros no estamos buscando quién tiene la razón, estamos buscando la razón real. Nosotros lo que queremos es que los señores entiendan también que si ellos no ceden, nosotros no vamos a ceder. No es justo que se jueguen con la salud con el de la población. No va a ser atajo abierto. Las propuestas que tienen son, tanto allá es canalizada y acá, si es tubular, es profundo, pero tubular. Las propuestas están lanzadas, vamos a verlo técnicamente, vamos a ver cuál es lo más conveniente para ambos lados. No hemos aceptado ninguna, no vamos a aceptar ninguna, pero hemos pedido de que siempre participe la población. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se hacen en gabinete siempre terminan perjudicando de una u otra forma a la población. Entonces nosotros estamos pidiendo que haya participación masiva de la población en la toma de decisiones y que sea una audiencia pública. Así tiene que ser, no vamos a hacer que no... La propuesta de los señores de la Autoridad Nacional del Agua, el día de hoy recién han visto la situación real de que el plan de debío es saludable en ciertas partes, ciertos puntos de obra de arte que tienen que trabajar, lo han dicho. Pero hay un tema de que no toda la vida vamos a tener que ceder la población, ceder la población si es que no ceden también los señores agricultores. Por su parte, uno de los representantes de la Junta de Usuarios señaló que esas aguas, de todas maneras por el momento, continuarán circulando por estas parcelas. Principalmente han habido dos propuestas, una reubicar el canal y la otra propuesta es entubarlo, entubar el actual canal que se ha tapado. Vamos a ver el aspecto técnico, vamos a ver el aspecto técnico y evaluar esas dos propuestas y ver la que perjudica menos a la población, a los agricultores y la más rápida y económica. Al parecer va a ser la propuesta de entubar el canal que ha sido tapado. ¿Cuántos se ven a unas buzones también están atorados? Claro, paralelo a ello está la propuesta de la municipalidad de ejecutar la reubicación del emisor de aguas hervidas y con ello evitaríamos un poco el tema de la contaminación. ¿Recién la municipalidad está analizando esa propuesta? Vamos a esperar a que esa propuesta se nos presente, la vamos a evaluar y si todos están de acuerdo la ejecutamos. ¿Qué dice, señor, en este tema? En el tema de entubar, ¿garantiza que no se siga contaminando todo este sector con estas aguas, esta zona que es pestilente realmente? Lógico, el entubado ya no habría ningún tipo de filtración con ese trabajo. ¿Ya viene el agua de río o no? No, al final sigue el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, con ello tendríamos que, todos tenemos que apuntar a ello, mientras tanto sigue la contaminación. ¿Estas aguas son aptas para poder regar estos campos de cultivo así como están? No, 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 lamentablemente esas aguas residuales no están autorizadas para ser vertidas en un canal de riego. Lo que tenemos que tener bien en claro es que esos son canales de riego, no son canales para transportar desagües. ¿No? Y bueno, todos sabemos pues que el gobierno local es el encargado de ver por el saneamiento, ¿no? Y bueno, ya vemos que se está preocupando por hacer la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿No todavía no va a demorar? ¿Qué decirle a los agricultores? Porque ellos quieren que ingrese el agua así en las condiciones como están. Claro, por eso tenemos que ver esas dos propuestas y tratar de canalizarlas lo antes posible. ¿Qué tipo de duración? El ingeniero de obras de la municipalidad ha dicho que en un par de días ya tiene todo eso. Manifestó además que las autoridades tienen que priorizar en ejecutar una posa de oxidación de aguas residuales para evitar estos temas de contaminación. En realidad ese proyecto tiene que ser una prioridad para la provincia, ¿no? Antes que hacer parques, antes que hacer otro tipo de obras, primero tiene que hacer la planta de tratamiento de aguas residuales y paralelo a ello el relleno sanitario también. ¡Gracias!